Aquí chicos, seguramente lo suba a Youtube Por eso está la música sin copyright de fondo Y bueno, para que no se quede asemoteado la parte del salseo ¡Saludos a todos! ¿Quién es este? Ni puta idea En la vista previa de la actualización de equilibrio del 2 de agosto Os mencionamos que habíamos añadido otra actualización de equilibrio A nuestros planes para el 23 de agosto Ni lo ley Para solucionar algunos de los problemas que nos mencionasteis En los comentarios sobre la actualización del 28 Como por ejemplo que perdimos 27 builds Vale No lo sé, no lo sé Vale, nos cuentan aquí un poco de paja Ajustes armas principales Tratualización nos hemos centrado en mejorar el número de elecciones viables Para las armas principales de todas las profesiones en PvE Esto incluirá aumentar el daño Base por segundos Por segundo a muchos ataques automáticos De armas a distancia ¿Por qué quieres que la gente le dé a los unos? Whatever Estos cambios deberían reducir la diferencia de eficiencia Entre los jugadores que usan armas óptimas y no óptimas Whatever Mejora los ajustes centrados en daño Van a cambiar al tempestad potencia Al condi, al tejedor potencia Al chatarrero Bueno, mucha paja Vamos a lo bonito Mejora la diversidad de apoyo ¡Leamos! Esa es la coreana No Yo de quien hablo es Joe Burger Challenge Machete Se llama Mira, es que encima la pillo con un frame perfecto Es esa chica A la que le está colgando de aquí la comida ¿Vale? Que come literalmente así Eso que se está comiendo es una hamburguesa Parece que está recogiendo Parece que está recogiendo vómito, hermano Es que mirad, mirad Cuando hace así Parece que recoge vómito y se lo come Mira, mira, mira Me pone Sin palabras Todavía no han metido el parche radical Entra el día 23 Me has dado material para esta noche Gracias Tío, sois unos putos pajas Vale Darkseid ¿Te has leído el parche? El otro hasta dejó de comer para ver normal Es una diosa Van a hacer vomitar Vale Dime por encima ¿Qué te parece el parche? Quiero saber tu opinión Y diréis la gente ¿Por qué se lo pides a ir y no a vosotros? Porque al resto Porque los demás son unas mierdas Me gustan los guarras Ya, tío Pero una cosa es ser guarra De una manera y otra cosa Es que No vamos a hablar de esto Parecido vídeo de jackass Está bien Vale Dice que está bien Al de zoom Lo que me di a la gente, vaya Esa última frase ha sido Está bien para los demás A mí me toca los cojones Buenas, Javi Vamos a ver Elementalista Hemos fortalecido el papel De las habilidades De sintonía con el fuego Y los ajustes de condiciones Y hemos mejorado las habilidades De daño directo En sintonía con el aire Se ha aumentado A más del doble La potencia del rasgo De tempestad Tempestad trascendente Para distinguirlo Como elección principal De los ajustes de daño ¡Báculo! Se cae Báculo Elementalista Báculo 2022 No soy yo el que se ha vuelto loco Elementalista Báculo Vamos a ver Bola de fuego Bola de fuego Se ha aumentado el multiplicador De 1 a 1 Con 4 en PVE Ahora también Inflige una acumulación De quemadura Con una duración De un segundo Fuente de lava Ahora inflige una acumulación De quemadura Con una duración De un segundo Estallido de llamas Que es el 3 Es decir Son las habilidades 1, 2 y 3 Se ha aumentado El multiplicador De daño De 0,01 A 1 Me has multiplicado Por 100 El daño De una habilidad Acabas de multiplicar Por 100 El daño De la habilidad Vale Aire Relámpago en cadena No sé Creo que es el 1 No lo sé Se ha aumentado El multiplicador De daño De 0,66 A 0,8 Y oleada De relámpagos De 1,4 A 1,8 Bueno Sí, lo esticó Sí Tierra Pedrada Se ha multiplicado Se ha aumentado El multiplicador De daño De 0,5 A 1,2 Le mete una pedrada Que hace Lo hace Trezas Onda expansiva Se ha aumentado El multiplicador De 0,5 A 2,5 ¿Cuál es la oleada Expansiva, chicos? No será el 2 Porque esa habilidad Estaba bastante fuerte A ver Estaba bastante fuerte En la época En la que se jugaba El L a Báculo Claro está Elementalista Tierra Vale, no El 5 No he usado el 5 En mi puta vida No sabía Ni de su existencia Vale Eh, parece que sí Que parece que es todo Para PVE Cetro En fuego El Fénix Ha reducido la recarga De 20 a 10 segundos En PVE Bastante fuerte, eh Es decir No bastante fuerte La habilidad Sino bastante fuerte El cambio que le han hecho Tridente de agua Se ha reducido la recarga De 20 a 10 segundos Bandera de roca Barrera de roca Se ha reducido la recarga De 15 a 8 segundos Daga de mano principal Agua Filo vapor Se ha reducido En 0,5 segundos La duración de la animación Pos lanzamiento Aire Convergencia Se ha aumentado El multiplicador de daño De 1,5 a 1,8 Aura de descarga Se ha reducido la recarga De 25 a 10 segundos Y se ha aumentado La duración de 4 a 10 segundos Tras mutar el relámpago Se ha aumentado El multiplicador De 1 a 1,5 Bueno Tierra En el anillo de tierra Se ha aumentado El multiplicador de daño Final de 1,2 a 1,5 Y ha aumentado la tierra La recarga de 18 a 12 segundos Vale, bueno La verdad es que la mitad De las cosas No las estoy entendiendo Porque no me sé Las habilidades de Lele Pero bueno Al menos vemos Que son cambios bastante gordos Agarra de fuego Se ha reducido la recarga De 25 a 2 ¿Cuál es esta, tío? ¿Esto es el 4 o el 5? El 5 Dark side ¿Sabes de elementalista? De 25 a 2 No, P Estamos igual Es que esta me suena Que en su día se No No se llegó a jugar Sí Es que me suena Que se pudo llegar a jugar Como El Condi De 25 a 2 segundos Se han follado 23 segundos De cooldown Causas daño A los enemigos En un cono Delante de ti Causas más daño Si los enemigos Están quemados Daño 600 Daño Si tienen quemadura 1000 Cada 2 segundos Esto en World vs World Es lo mismo Pero mucho más nerfeado Bueno, el tiempo está mejor Pero en cuanto a daño Está nerfedísimo Eso pega duro en Power Es cada 2 segundos Si lo pones en inglés Te salen los cambios Que hicieron A lo largo del tiempo True Claro, pero no me sale Si fue meta o no Que es lo que yo quería saber Es que 2 segundos 2 segundos con Alacrity Es un segundo y medio Un segundo y medio Con Quickness El lanzamiento se queda en Menos de medio segundo Ya veremos que tal Pero yo lo veo demasiado Demasiado Fuerte el cambio No lo sé, ¿sabes? Me gustaría traer a alguien Que sepa de De Elementalista, tío Para hablar estas cosas Bueno, de todos modos Esto saldrá en la charla Del benéfico Lo hablaremos con Un par de personas En principio me lo van a confirmar Entre hoy y mañana Pero va a haber Dos personas de Snowcross Y hablaremos de esos temas Eh, la otra persona Todavía no lo tengo Eh, veré a ver Quien está activo Quien juega Quien es atento De estas cosas y demás Agua, ahora descansa Se ha reducido la carga De 30 a 10 segundos en PVE Eh, le están bajando Los cooldowns Una pasada al L Ya os digo La gente que soy de aquí Sabéis de L Me lo comentáis Y los que sabéis de L En Youtube Porque esto lo subí a Youtube Decídmelo en los comentarios Que os parece todo esto Porque yo de L A ver, yo te tengo Mucho conocimiento De muchas clases Pero el L Eh, no demasiado Vale, cabalgar el rayo Se ha reducido la recarga Esto supongo que es el 4 De aire Eh, 10 segundazos Y 20 segundos El 5 En tierra Terremoto se ha reducido A la mitad Y temblor Un 33% Bueno, estos son cambios De agua No los voy a leer Y como alguien se queje De que no leo cambios En armas acuáticas Le parto la puta cara Tejedor Espada Fuego Golpe de fuego Se ha aumentado El multiplicador de daño De 0,66 a 0,8 Sesgo e híginio Se ha aumentado El multiplicador de daño De 0,77 a 0,9 Y tajo abrasador Se ha multiplicado el daño De 0,25 a 0,16 Y le suben las 3 habilidades Eh, de tierra Digo de tierra, perdón De fuego En agua Aumentar el multiplicador También de las 3 habilidades En aire Más de lo mismo Y en tierra Efectivamente Le van a subir el daño A todas Las habilidades Del tejedor En espada Recordad que todo esto Es solo de PVE Tempestad Rasgos Tempestad Transcendentes Ha aumentado el modificador De daño De un 7 a un 15% Todo el daño Infligido en PVE Yo lo veo bastante Es decir Recordad que Una de las De los mayores buffos Es literalmente Que tengas porcentaje De daño aumentado General Que no tenga Ninguna especificación Como por ejemplo La especificación Sobre la precisión Y no sobre la felicidad De la anterior part Todas esas cosas Que ya os lo expliqué Y no voy a explicaros otra vez Pero eso es un cambio Bastante fuerte Más 8% de daño En general A todo Grito Grito Siente las 2 Se ha aumentado el multiplicador De daño De 1 a 2,5 Se han aumentado Las acumulaciones De poder De 3 a 5 Bastante bien Ojo de la tormenta Se ha reducido La recarga 10 segundos Y ahora da Estabilidad A los aliados Ojito Eso está bastante guay Que eso te destap Porque ahora tienes Un motivo más Para llevarlo A un Tempest Alacrity A la gente Que sois Tempest Enjoyers En PVE Está bastante bien Que le metan cosas De verdad No sé por qué Le he quitado la anilla Odio beber No de ellos pasa Pero odio beber Las latas sin anilla Es como Siento que le falta algo No puedo tío Réplica Se ha reducido La recarga De 35 a 30 segundos Solo en PVE Ahora también Aplica égida A los aliados Durante 5 segundos Ah pues muy bien Pues ahora el Tempest Tiene égida Y staff chicos Parece que Los lloros del guerrero continuos No funcionan Pero los del L sí Se van de madres Creen Que el Kata reviva Que harán otra build No lo sé Era jugar L power Nerf al ninja No lo sé Todavía solo estamos con L Solo es PVE Pero varias cosas Que afectan a PVP ¿Cuál? A falta de buffos a Lengy Le falta buffos a Lengy Efectivamente Ingeniero La actualización anterior La reducción de daño Al coheto de puntería asistida Solo para el mecanista Nos dejó espacio Para añadir otro rasgo principal Bombazo Lo cual eleva La capacidad de daño De los solo artesanos Y chatarreros Eso no es suficiente Para reducir las distancias Que sigue muy bien Que no te excusas Que al andar por Me la suda Habilidades de apoyo Lanzar mina Se ha reducido en 0,5 segundos La animación de post lanzamiento Antes de que se pueda usar otra habilidad En todos los modos de juego No sé cómo se usa esta habilidad En otros modos de juego Pero sin más La mina ahora detonará inmediatamente Al aterrizar Si hay un objetivo enemigo cerca Ahora provoca derribo En vez de rechazo Con una duración de 2 segundos en PVE Y un segundo en PVP Y en mundo Se ha aumentado el multiplicador de daño De 2 a 3 Solo en PVE Y se ha aumentado el número de bendiciones Eliminadas a los objetivos de 1 a 3 Botiquín No, nos interesa Arma de fuego de elixir Super elixir Se ha reducido La duración de 10 Me la suda Bombazo Se ha aumentado el daño del 10 A 15% Solo en PVP Arenanet Decidió Que era muy buena idea En los anteriores parches Seguir bufando Y bufando Y bufando Hasta la extenuación Alenji Pero solo en la versión Retarde La de darle al 1 Y dejar en automático El F1, F2 y F3 Lo siguen mejorando Vale, gracias a la verdad La verdad es que son Tremendos Tremendos pensamientos ¿Sabes? Ya no lo estamos tomando Con filosofía Ya es como El meme ¿Sabes? Me da igual Ya ha quedado retratado Literalmente Tú traes a cualquier grupo Y si ves a alguien Con mecanista Ya sabes que es el tontito Así que tampoco te preocupes Cada día lo van a empezar A jugar menos Por la vergüenza De tener que jugar algo así Espada Tajo de refracción Se ha aumentado el multiplicador De daño de 1 a 1,4 Mierda Arco radiante Se ha aumentado el multiplicador De daño de 1,5 a 1,8 Vale ¿Por qué digo mierda? Han aumentado la espada Pero no me gusta jugar espada En el holo Pero bueno Para los espada enjoyers Aquí tenéis un aumento Del daño de la espada Posible holo espada De nuevo Ya lo veremos Forja fotónica Al estrellido de corona Se han reducido las acumulaciones De pulso de poder De 2 a 1 Pero ahora afectan Hasta 5 aliados cercanos Bastante Bastante De centillo ¿No? Para No, en verdad No, en verdad Llevamos 2 supports For party ¿Qué más me da? Si el might Ya me lo cubren ellos Pero bueno Chaterrero Martillo Electrorotación Se ha aumentado Se ha aumentado El multiplicador De daño De 2,4 a 3 En PvE Carga de cohetes Se ha aumentado En 0,35 segundos En la duración De la animación De pos lanzamiento Pues vale Giroscopio de descarga Ahora aturda A los enemigos Durante 3 segundos En vez de rechazarlos ¿Vale? No sé, tío Cambios para PvE Son muy importantes Ahora en vez de rechazar Vamos a derribar Supongo que habrá Que decirles que gracias ¿No? No sé O vale Mecanista Orden del MEC Aplastamiento rodante Se ha reducido Las acumulaciones De amorragia aplicadas De 8 a 4 Chupa la tonto Matriz de descarga Se ha reducido La duración De confusión De impacto De 5 a 3 segundos Chupa la tonto Zona de crisis Se ha reducido La duración De estabilidad De 15 a 6 segundos Bien Estaba demasiado fuerte Supongo que será el F2 Que usa el healer Está lleno de barrera Que supongo que es el F3 Del healer Se ha reducido la barrera Base por pulso A la mitad Nerfito al jam Jamón Me alegro Me alegro Maza Descarga de barrera Se ha reducido el valor De la barrera De puta madre Sello de barrera Se ha reducido el valor De la barrera De puta madre Y el motor De barrera pasiva Se ha reducido el valor De la barrera De puta madre Jam Chupa la tonto Después del día 23 Tendré que sacar El puto ranking De una vez Guardián ¿Alguien quiere pensar En solar y su ansiedad? No El uso de voluntad De múltiples acumulaciones De anillo De aturdimiento Y de estabilidad Han obligado La inclusión De abrasadores En fractales Jugadores de fractales Desde el día 1 Jugamos Firebrands Arenanet Debido a un cambio Que hemos hecho hace un mes Ahora los jugadores Juegan Firebrand ¿Alguien del chat Me explica esto? Pregunta seria ¿Alguien es capaz De explicarme esto Antes de que vuelva A seguir leyendo Y me cagan sus muertos? Necesito una explicación Para que Arenanet Diga esto Whatever Excusas Mandoble Golpear Se ha aumentado El multiplicador De daño De 0,8 a 0,9 Arenanet Juega su juego Así simple Firebrands fractales No me suena bro E dice Incluso World vs World Fractales Misiones De ataque Incursiones Y World vs World Yo no he visto Nunca un Firebrand En fractales Misiones De ataque Incursiones Ni en World vs World Se lo están inventando Nunca jamás Ha ocurrido Golpear Se ha aumentado El multiplicador Vale Golpe vengativo Se ha aumentado El multiplicador De daño Golpe de ira Se ha aumentado El daño También en PvE Y ahora Aplica poder Me la pela Acto de fe Se ha reducido La recarga De 10 a 12 segundos Y se ha aumentado El multiplicador De daño Hoja Vinculante Se ha aumentado El multiplicador De daño De 1 a 1,5 Aquí ya si que puedo hablar Con conocimiento Chicos DH mando Blitzback No lo se No lo se Porque solo cambian eso Ah no Bueno Cambian una chorrada De largo No lo se Pero son buenos cambios Al mandoble Martillo No voy a leer el martillo Son cambios Son cambios Para PvE Si usas martillo En PvE Eres un hijo De puta Báculo Haz de ira Se ha aumentado El multiplicador De daño Ah vale Vale Que me aumentan El daño En las habilidades De báculo Muchas gracias Me lo apunto Vosotros imaginaos La situación Están así los de Arianet Bueno chicos Tenemos que hacer cambios Porque El tontito este Que tenemos En el balanceo No para de liarla Cada día se montan Más gordas De verdad No se que hacéis Y otro Es que me da ansiedad No poder jugar Donde el solo uno Bueno venga Cállate ya Esto es nuestro Chicos Como podemos arreglar El juego Pues yo creo Que la manera De arreglar El juego Es Aumentándole el daño Al báculo De guardián ¿Por qué? ¿A qué clase De persona Le va a aumentar Le va a importar Una puta mierda El daño Que hagas con el báculo En PvE Supongo que es Por el Gilberto Celestial Pero es que el daño Del Gilberto Celestial Va a seguir Dando igual En el staff Esto es como Para que os hagáis Una idea chicos Esto es como Si tú dices Os voy a poner El ejemplo Muy claro Vosotros vais Ahora mismo A comprar Al supermercado Y le pagas A quien te toque pagar Con una moneda De dos euros Una cosa Que vale dos euros Y te dice ¿Estás segura? Puedes comprarlo mañana Que tenemos una rebaja Costará 1.99 Métete el céntimo Por el puto culo A mi que me importa Tío Déjame en paz Pues eso es esto Al martillo también Le subieron el daño Que interesante Que interesante Le subieron el daño Al martillo Al báculo Panda por favor Panda por favor Abrazador Manta de liberación Se ha reducido la munición De 3 a 2 en pv Y world vs world Ojo Aquí toca un world vs world Se ha reducido la recarga De 25 Se ha aumentado La recarga de 25 A 42 segundos ¿Cuál es el mantra De liberación? Que no me sé Los nombres de los mantras A la elite F para los de F para los de Los de mundo contra mundo Supongo En pv En pv Ayer estuve viendo Un directo No le dije nada Al chico Porque no le quería decir nada Ahora me callo bien Me pareció majo Y No le iba a decir nada Pero me meto En el directo De un chaval Y me lo encuentro Con Gilbran Con esto Si me estás viendo O lo vas a ver después No sé si es esto Usa Firme RAD Casi aumentas más El El porcentaje De uptime De quickness Esto es una puta mierda En pv Esto no va a cambiar nada Me da igual Que me bajes esto O que no me lo bajes Es decir Tú tiras De stand your ground O tiras De De retreat O tiras De f3 Pero nunca tiras de eso Tirar de eso Es bastante trolling En pv No se usa Claro que no Esto solamente Incluye a la gente De mundo contra el mundo Mundo contra el mundo Nos han metido el puño En el ano Ya te digo El de las staffs Vale pues eso Los de mundo contra el mundo A lo mejor os jode Pero Esto Es como Ok Que mierda Me importa a mi Que el Abrasador De Staff con la elite Es que me encuentro Un abrasador De andarme Staff con la elite Y lo saco del grupo Le digo venga Vete a recoger Zanahorias A campos de gendarran Amigo Cazadragones Arco largo Dispero perforador El 2 Se ha aumentado El multiplicador De daño Sin más De aquí me llevé Un spoiler Y quiero Dejar Claro Que me cago En los muertos Del que ha hecho este cambio Báculo Jorgin Fantasmal No sabía que tenía Esta mirada de nombre Es el 2 Miento El 3 Se ha reducido La recarga De 18 a 15 segundos Aumento de daño Del staff Tampoco demasiado Armadura del caos Se ha reducido La recarga De 25 a 20 segundos Vale Habilidades de apoyo Blink Se ha reducido La recarga De 30 a 20 segundos Más sencillez Para mi vida Cronomante Tiempo estirado Se aumentó La duración De la cridad Al lanzar un pozo De 4 o 5 segundos Vale Marea temporal Se ha aumentado El multiplicador De daño Llegamos Hace Tan solo Un mes y medio A un dev Se le liquearon Sus conversaciones El hablaba Y hablaba Con gente Que sabía Sin el tener Ni baba De lo que decía Este señor Dijo A mi no me gusta Jugar hacha Y por eso He nerfeado El báculo Y ahora nos enteramos De que nos ha vuelto A meter Un puño Por el culo Quimérico Pensamientos Persistentes Se ha reducido La duración Del tormento De 4 a 3 segundos Hachas Imaginaria Se ha reducido El tormento De 4 a 3 segundos Sigue Nerfeando El hacha Y aumentando El báculo Porque a él No le gusta Jugar el hacha Porque no Sabe jugarla Estoy hasta La puta polla De jugar A un puto Videojuego Donde quien hace El balanceo Lo hace Según Sus gustos Y sus limitaciones De habilidad Hermano Si no sabes Jugar algo Te pasa otra cosa O le pones empeño Como hacemos Los demás ¿Tú te crees Que la gente Que tengo aquí En el puto chat Que tienen aprendida Una puta clase Y saben jugarla Muy bien O más de una Lloran Para que le nerfen Algo Para que le suban Otra cosa No Se ponen las pilas Y aprenden Que tú tengas El poder para eso Y lo hagas Se llama negligencia Ahí lo dejo Báculo Vórtice del caos Se redujo el número De acumulaciones De poder Y se ha reducido La duración De poder Pues muy bien Se ha reducido La duración De tormento Y hemorragia Pues vale Nos vamos Al Nigromante Bro Son 5 teclas Literal 5 teclas Hey Se cuentan Cositas He contado Unas cuantas Cositas Luego te ves El director Resubido No había Martillo Báculo A ti si que te vas A meter un martillo Por el culo Marten al miras Para que lo haces Tío es que el miras Es muy divertido No no De salsa picante Claro Que veas el inicio Del directo He soltado toda la salsa De golpe ahí No hace falta No hace falta Que la suelte otra vez Ya esta persona Como he dicho Ha quedado enterrada A partir de hoy Pasaremos a llamarlo De ninguna manera Que es lo que quieren Migromantes del chat Báculo A cerramiento Necrótico Ha aumentado El multiplicador De daño De 0,666 Arenanet Haciendo chistes Que divertido Como es un Migromante Y hace cosas De magia negra El daño Suyo Va a ser De 0,666 El nivel Del chiste Arenanet A1 Marca de sangre Básicamente están Del 1 al 5 Vale En orden De 0, La marca de sangre Del 2 Lo han aumentado Por 5 su daño Saballó En PVE Ah, espera, espera Que estoy leyendo El báculo En PVE Ya esta Daga de mano principal Subición de vida Se ha reducido La recarga De 10 a 8 segundos Impacto oscuro Se ha reducido La recarga De 10 De 15 a 12 segundos En PVE Se ha aumentado El multiplicador De daño Al doble Y se ha aumentado La duración De inmovilizar Daga de mano complementaria El lejambre Se ha reducido La recarga Y la sangre Debilitante Se ha reducido La recarga Y además En ambos Se ha aumentado El multiplicador Uno al doble Y otro al triple Son demasiados cambios Todos ellos Hacia arriba De demasiadas clases De demasiadas variantes Que no puedo Comentar todas Pero el día 27 Tenemos una charlita Con gente Que sabe mucho Y esto cae en el examen Dark side Esto va a caer En el examen Perro Foco Aferramiento del arma Se ha reducido La recarga De 15 a 12 segundos Solo en PVE Se ha multiplicado La cantidad de munición De 2 a 3 Escalofrío Se ha reducido La recarga De 20 a 16 segundos Solo en PVE Y se ha aumentado El multiplicador De daño Me la suda Es que Si esto me lo dices En PVP Pues vale Se me estás haciendo Los cambios en PVE De armas Que Segador No voy a leer el Reaper El Reaper Hula mierda Si Básicamente Hades Están haciendo Todas estas Multiplicaciones De armas Core Para que la gente Tenga mucho más daño En PV Abierto Y sean más felices La gente de Steam Porque la mayoría De estos van a seguir Sin usarse Como vea Un sol nigromante Con Baclu En mi En mi raid Le pido por favor Que venga a mi casa Y nada más Entre por la puerta Pa Cabezazo en el pecho A los Zidane Le digo Venga ya te puedes ir Segador Mandoble Crepúsculo Mortecino Se ha aumentado El multiplicador De daño De 1,3 A 1,4 La guadaña Congeladora Se ha aumentado El multiplicador De 1,7 A 1,8 Y la espiral De muerte Se ha aumentado El multiplicador De 0,4 A 0,5 Tampoco es tanto El sudario Del segador El desgarro vital Se ha aumentado El multiplicador De daño De 0,8 7,5 A 0,9 Sin más Los gritos Se ha aumentado El daño De 0,7 A 2,5 Nada puede salvarte De 0,7 A 2 Y sufre De 0,7 A 1,5 Vale Esto ya son Unos cuantos más Cambios Mucho texto Por eso te lo estoy leyendo Yo El báculo Será nuevo meta Fico de Otro cabezazo En tu pecho También Sin más A ver No lo sé A lo mejor Esto lo mete En el meta No sé si es suficiente Alguien de aquí Que sepa De segador Que me sepa Decir Si esto Puede meter Al Scourge Digo Al Scourge Al Segador En meta Vamos a ver Que tal El Warrior Con que nos Desprenden Ahora Vamos a ver Con Guardabosques Me habían dicho Un spoiler En el Guardabosques A ver si es verdad Pero este Go te baneo Guardabasques La rapidez Adolescentes Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca ¿Qué haces Hermano? Cállate la boca Cámbialo de nuevo Y cierro el pico No me seas cateto Ay Dios mío Tío De verdad O sea Vamos engañando Cuatro años Ja ja Hermano Por favor Un arreglo reciente En el cálculo La probabilidad De golpe crítico En la interfaz De estadísticas De la mascota Provocó que indicara La probabilidad De golpe crítico Había bajado Un 17,8% Eso era un error En pantalla Y el texto Refleja el valor real Esto nos ha servido Para mejorar El equilibrio De las mascotas De PVE general Las mascotas Del Guardabosques Han subido La probabilidad De golpe crítico Un 17,8% Las mascotas De los espíritus Del Guardabosques También tendrán Ahora una barra De desafío De PVE Los cuales serán Inmunes a los efectos De control en masas Está bien Está bien Que no puedan Empujarte A Jerusalén Los bichos Está bien Todas las mascotas De Guardabosques Se ha aumentado La probabilidad De golpe crítico En un 17,8% Y todas las mascotas De Guardabosques Ahora son inmunes Al control de masas Familia de mascotas Felinas Tajo Ataque automático Se ve afectado Por rapidez Vale Tigre blanco Se ha corregido Un error Que provocaba Que el retraso Antes de la mascota Pudiera actuar Se ha desembocada Me suda los cojones Otras mascotas Morsa Mirad como yo Se ha corregido Un error Que me la suda Se ha corregido Un error Que habéis hecho Un puto copypaste Han hecho Un puto copypaste Y boga Mordisco consumidor Se ha reducido El daño básico De la habilidad Un 33% Y el daño Por condición Un 40% F y boga Chicos Es posible Que por primera vez En la historia Desde que existe La iboga Tengamos Que dejarla de lado Los que seguís usando Sagueso de lechos En vez de usar iboga Sois unos hijos de puta Espíritus Todos los espíritus Del guardabos Que ahora son inmunes Al control de masas Druida Glifo de igualdad Avatar celestial Se ha aumentado El alcance de 300 a 360 En todos los modos de juego Y ahora aplica 5 segundos de estabilidad Bastante guay Bastante guay Sobre todo para esos Lugares donde no necesitas Llevar 3 espíritus Si quieres llevar otra cosa Te puede servir bastante Por ejemplo En Gorseval No hace falta Llevar 3 espíritus Con 2 te vale Este cambio me parece guay Porque puedes meter tú La stab En vez de meter a otro Que lo haga Me gusta Retornado Vamos a mejorar El martillo del retornado Como básico En opción de ataque A distancia A ver ArenaNet Te voy a explicar Una cosa De tu juego Estamos en Guild Wars 2 Hace 10 años Fue creado Por una empresa Llamada ArenaNet Era el siguiente juego En la lista Después del Guild Wars Ace of the North Que venía precedido De Guild Wars Prophecies Guild Wars Fortunes Y Guild Wars Nightfall Que por cierto También había otro Que se canceló Pero ya lo veremos en Guild Wars 2 Espero Que es lo que ocurre En este juego tan maravilloso Fueron pasando los años Y los años Y en 2015 Apareció una nueva expansión Y dijeron Tomad Un retornado A este retornado Le metieron el martillo Y dijimos Oh mira Un arma a distancia Que guay Pero nos dio igual ¿Por qué? Porque lo importante no era eso Lo importante no era que fuera A distancia o a melee Porque estamos hablando de PvE Y en PvE Se juega En base a una cosa Que tienes en este juego Que es único Y que me parece espectacular Que son las bendiciones Las bendiciones Solo se pueden dar En áreas Que normalmente Van desde 300 hasta 360 De radio De normal Aunque hay alguna Que sube de 400 Normalmente tú tienes que estar En ese radio Para poder conseguir Esos buffos Si tú no tienes esos buffos En tu puto área Entonces no tienes buffos Si no tienes buffos No haces daño Haces muchísimo menos daño No tienes cooking No tienes laguidad No tienes vigor No tienes generación No tienes protección No tienes poder No tienes nada De nada De nada Y eres una mierda Entonces ¿Qué más me da? Que me aumentes el daño En un arma a distancia ¿Qué me importa a mí? ¿Crees que quiero mejorar Las armas a distancia Hermano? Que estás hablando de PvE Que jugamos todos en pelota Somos Somos una bola de caca Somos una bola de caca Que ha amasado un mono Y la ha juntado ahí Y la ha aplastado Y la ha salido hasta el liquidillo Hermano ¿Para qué me haces este cambio? Es que armas Que me da igual A mí me da igual A cualquier jugador De De PvE distanciado Le da igual Porque tienen que jugar En puta pelota Encima del boss Y a la gente de Open World Ni siquiera de los parches Y este cambio Ni lo van a notar Hermano Yo no sé Yo no sé por qué Sigo jugando a este juego Es que me podría ir a otro Yo que sé Tengo el New World Aquí instalado Me voy a New World Me hago la cuenta turca Me cambio de Barry Que me ha timado Me voy a Aru Donde está toda esta gente Donde está El caudillo Donde está el El ¿Qué más hay allí? Donde está toda esta gente Donde está Sojiro Creo que está por allí Está el Reyes Está el Siler Está el No, este no está No lo sé quién está Tío Me da igual Es que no sé Cabe jugando este juego Tío Martillo Un arma a distancia ¿Qué os parece chicos Este juego? Para hacer deimos a distancia Pupo Club Me decida redonda Los escarabajos Quien al Rebe Con Martillo Para Pylons Tremendo Buff a los powers No sé hermano Martillo Me suda la polla Leedlo vosotros Si estáis en Youtube Pausad Yo paso Invocación Eh Marea creciente Se ha aumentado el daño De un 7 a un 10% Y agresión ferrada Se ha aumentado el daño De un 7 a un 10% Heraldo Potencia reforzada Se ha aumentado el daño De bonificación Eh Por bendición De un 1% 1,5% En PVE Bueno pues nada chicos Si el Heraldo Quignes hará más daño Quay Justiciero Mandoble El mandoblazo De la niebla Se ha aumentado El multiplicador De daño De 0,9 a 1 Vale Le aumentan Habilidad 1 Le aumentan un 0,1 Habilidad 2 Un 0,1 Habilidad 3 Un 0,05 Habilidad 4 Un 0,1 Habilidad tal 0,1 Y habilidad 4 0,5 El 5 Me parece genial Ladrón En el contenido En grupo Los venenos Pueden llegar A suponer El 25% Del daño Total Que se inflige El ladrón Unos ajustes De daño De condición A lo mejor He hecho el cálculo No lo sé Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? Gracias. A lo mejor sí, no lo sé. Esto es lo que representa sin venenos. Con venenos es un 19%. A ver, Arianet. Yo entiendo que para marketing estás contratando a filósofos y artistas. No voy a decir nada. Porque puede ser la gente más preparada del mundo después de hacer ese cursillo de marketing. Y esto lo digo en serio. Puede ser que sea su vocación y que de verdad se les dé bien. Aunque de primeras choque. Pero que ya no tengas una puta calculadora te recomiendo esta. Yo la uso literalmente a diario. Es es.online.mschool.com barra math, barra assistance, barra percent, barra percent 4. Te lo recomiendo muchísimo. Puedes hacer cálculos de porcentajes en un segundo poniendo aquí dos cálculos. Está bastante bien, ¿eh? Lo digo porque es que de un 25 a un 19 hay un 6. Y ese 6 implica mucho daño dentro de GeekyGuard 2. Es más, si fuese un 25 estaríamos hablando de que habría que sumarle un 6% al otro, lo cual lo pondría por 40k. Bastante más de 40k. Vale, seguimos leyendo. Comparado con eso, su daño al jugar en solitario se queda corto. Pero es que los... A ver. Comparado con eso, su daño al jugar en solitario se queda corto. ArenaNet, tú y yo vamos a hablar de una cosa ahora mismo. En Guild Wars 2, en PvE, existen 4 estilos de juego. Fractales, Strikes, Raids, estos 3 se juegan en equipo y Mundo Abierto. En Mundo Abierto, al 0% les importa una mierda perder un poquito de daño porque son gente que están divirtiéndose con ese contenido de Mundo Abierto y que no suelen trijardear. Nadie trijardea. Y menos si vas solo porque si todavía me dicen no, es que voy a un World Wars y es que lo que quiero es matarlo antes. Bueno, es raro que eso ocurra porque la gente ahí no se va a ganar uno. Pero es que ahí comparten vénenos. Cuando tú vas solo, a nadie le importa ese poco de daño extra que estás haciendo. ¿A quién le importa? Es el jugador instanciado. Ese jugador que pasa horas en el puto golem practicándose una clase que desaprende mecánicas y que intenta dar lo mejor de sí o jugar mecanista. ¿Qué es lo que ocurre, Arianet? Que tú me digas su daño es solitario. Se queda algo corto. Vamos a trasladar parte de ese daño a los ataques directos. Es como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vas a bajarme el daño de jugar en grupo y subirme el del solitario? ¿Por qué? No lo entiendo. Claro, pero Archer, ¿tú te crees que vas a notar algo el cambio del daño cuando tú estés matando a un campeón en ore? No vas a notar nada ese cambio. Ni siquiera vas a tener bufos. Tu diferencia de gameplay va a ser tan mínima que la diferencia de matarlo en 10 segundos se va a convertir en 9,9 segundos. Si te lo con un segundo es lo que vas a tardar en darte cuenta de que ha muerto. No va a haber diferencia. ¿Sabes qué lo va a notar? Ese jugador instanciado que se lo está matando para prenderse de una clase. Pero bueno, son cosas de arenanet, ¿sabéis? Sí, vamos leyendo. Daga, hermano principal. Puñalada, trapera. Se ha aumentado el daño en la parte delantera y en la parte trasera. Brote de muerte. Se ha aumentado la duración de hemorragia. Vale, la daga le han aumentado el daño de Condi. Daga danzante. Se ha aumentado el daño. Vale. Pistola complementaria me suda a tres pollas. Espada. Han aumentado un 0,5. Los dos... 0,05. Los ataques de espada. Ah, bueno. Y golpe de infiltrado se ha aumentado el multiplicador. Vamos a jugar con espada, chicos. Venenos. Veneno de saurios. Ha reducido la duración del tormento de 5 a 3 segundos y la duración de veneno de araña de 4 a 3 segundos. Voy a explicaros una cosa, chicos. Momento paint. Ha llegado el momento. Lo siento. Tengo que sacar el paint. Esto de aquí es el daño del certero con aliados. Voy a inventarme el número. Con este cambio va a bajar aquí. ¿Guay? Guay. Este es el daño del certero, perdón, del especter solo. En vez de subirlo para que esté más igualado como tú dices, lo que has hecho es esto. Has hecho una bajada en ambos momentos. Bajando el veneno también bajas tu daño en solitario. Artes mortales. Artes mortales. Ambición mortal. Se ha reducido la bonificación de daño de los atributos. Bla, bla. Espectro. Haz de las sombras ha aumentado el daño de tormento de 3 a 4. Disparo de embrujado. Vale, pues muy bien. Rasgo. Recorrido con bruscular. Se ha aumentado el radio de aclacridad. Me chupa la polla. Certero. Premeditación. Se ha aumentado el daño de bonificación por bendición de 1 a 1 con 5%. Bueno. Mirada de hierro. Se ha aumentado el daño de bonificación infligido. Espero que sea con certero power decente. Estaría bien. Y que no sea con rifle, que huele. Temerario. Báculo. Vamos a ponernos serios. Golpe de báculo. Se ha aumentado el multiplicador de daño 0,66 a 0,75. Porrazo con el báculo. Se ha aumentado el multiplicador de daño de 0,66 a 0,8. Golpes castigadores. Se ha aumentado el daño de 0,6 a 0,8. Golpe de gancho. Ataque de sigilo. Ha aumentado la duración de derribo de 2 a 4 segundos. Vale. Bueno, es que a mí me gusta. Tengo que decir que me gusta que aumente el daño del báculo porque ahora mismo el temerario báculo de todas. Rasgos. Golpes debilitantes. Se ha aumentado el daño infligido a los enemigos de un 7 o 10% en PvE. Y esquivar con botes. Se ha aumentado la bonificación de un daño de 10 a 15%. Esto, tanto en PvE para coincidir con PvE y mundo. Me parecen guays. Yo creo que esto puede devolverle bastante daño del que ha perdido últimamente. Vamos con el guerrero. ¿Qué me dice por aquí? Si el gran Vortus me enseñó que el mundo abierto con ladrones solo presiona el 1 y corre. No. Hay que esquivar también. Ahora veamos al pobre guerrero. Viene con mentalidad de darle full 1 hasta con el ladrón. Tras dar 100 cm me gana el DPS el ladrón cochino. A mi mecanist. Dejad jugar mecanist, perro. El partido le dio un 7 de 10. ¡Guerrero! Las actualizaciones del arco largo del guerrero harán que la flecha parabólica se vuelva más relevante en PvE y convertirá la flecha de ardor en un método útil para romper las barras de desafío. Leamos. Getsward. Tajo de mandoble. Se ha aumentado el multiplicador de daño. Bueno, vamos a leer rápido. Multiplicado. Vale, aumentan el daño a todas las habilidades del mandoble. Por lo que veo, se ha actualizado el multiplicador de daño contra enemigos al menos del 50%. Vale, aumentan el daño del mandoble. Eso está guay. Bastante... A mí me gustaba jugar muchísimo mandoble a chacha con el guerrero. Me parecía divertido. No era difícil, pero era bastante sencillito. Pero me divertía muchísimo jugarlo. Me parece bien que lo suban porque me gustaría que vuelva a haber guerrero de PS mandoble. Berserker. Berserker, Berserker. Berserker de trates, Berserker de stats. No, Berserker. Me da igual. Bueno, Berserker power. Ojalá. Me gustaría. Es una... Es... Tenía una rotación que yo disfrutaba mucho. Por 10, un guerrero sin mandoble no es guerrero. Y un guerrero mandoble con exordium haciendo el 2. Uf, papá. Uf, papá. Cuando haces el 2 con exordium con el guerrero. Que se ven ahí mil filos. Madre mía. Espada, mano principal. Cercionar arterias. Se ha aumentado el multiplicador de daño. Se ha aumentado el daño. Vale, se ha aumentado todo el daño de... 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 de la espada. Espada en complementaria es que no lo viene a leer. Arco largo. Disparo doble. El 2. Se ha aumentado el multiplicador de daño de 0,4 a 0,5. Bueno. Flecha parabólica. El... 3. No sé cuál es. No, creo que es el 4. Porque ardor es el 5 que se ha... Ahora... No. Bueno, el ardor. Mete CC. Y la parabólica se ha reducido el... el aftercast. Y se ha aumentado la cantidad de munición a 2 solo en PVE. Vale. ¿Cómo que? Viva eternidad. En mi chat se respeta. Payaso. Rifle. Martillo. Es que no lo voy a leer. Es decir, me estás troleando. Qué clase de drogadicto el interés es una mierda a los cambios que le hayan hecho al rifle y al martillo en PVE. Armas. Furor. Se ha aumentado el daño de condición por acumulación de 10 a 15 solo en PVE. Berserker. Impazo destrozador. Se ha aumentado el multiplicador de daño de 1 a 1,5. Y salto quebrantador. Se ha aumentado el multiplicador de 1,5 a 3. Rasgos. Rugido sangriento. Se ha aumentado la bonificación de daño de un 20 o 25%. Rompechizos. Daga mano principal. Golpe de ruptura. Se ha aumentado el multiplicador de daño en 1 entero. Corte preciso. Poquito. Esto poquito. Es decir, el 1 bien. El 2 me. El 3 me. El 4 bueno. Y el 5 bastante bien. De cambios. No, viendo. Este es el 1. Este es el 1. Este es el 1. Este es el 2. Y este es el 3. Perdonad. Han aumentado bastante el primer básico. Los otros básicos un poco me. El 2. Ni fu ni fa. Y el 3. Bien. Vale. Sin más. No creo que se jueguen. Tormenta afilada. Se ha aumentado el multiplicador de golpe. No lo sé. Es que no sé tanto de esto. De dagas del spellbreaker. Rasgos. Golpe duro. Se ha aumentado el daño de un 7 a un 14%. Y un 7,5 a un 15%. Se ha duplicado el daño con eso. Atadura antimagos. Se ha aumentado el daño por bonificación de daño. Solo un pv. Vale. Pues eso, chicos. Ha aumentado. Vamos a hacerlo en resumen. Pero bufo al elementalista báculo. Bufo al elementalista espada. Bufo a las dagas del elementalista. Bufo al tempes en general. Bufos a la espada del holo. Bufos a los explosivos. Bufos a los explosivos. Nerfeo al mecanista healer. Merecidísimo. Aumento del daño para ese DH mandoble o guardián core mandoble. Me la chupa. Me la suda. Me la suda. Ya está. Hipnotizador. Aumentan por una parte el báculo para ir de core y lo nerfean un poquito para miras. Y nerfeo a las hachas. Mejora del blink para open world. Mejora del daño a los cronomantes. El nigromante le aumentan armas para open world que no van a ser válidas para nada. Pero bueno en general para los de open world pues mira vas a tardar menos en matar a los enemigos. Sin más. Báculo, daga, foco, el segador le aumentan el daño. Bueno. En guardabosques le meten estabilidad en una habilidad. Estabilidad, habilidad. Le nerfean la iboga. Le apoyan a los espíritus para que no vuelan a mierda. El retornado lo hace en cambio es completamente W. Mejoran el justiciero muy poco no sé cuánto aumentará. El ladrón le nerfean los venenos le mejoran el báculo y el cetro. Además del de Dai. Y al guerrero le mejoran el mandoble le mejoran un poco el arco y le mejoran tanto las dagas como Trides de Spellbreaker y de Berserker. Sinceramente no me parece tan mal el este... A mí con las cosas que me habían dicho estaba cagado. Tengo que decir que no me parece tan mal el parche aunque hay chorradas que ponen que es que tío es en plan hermano, 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 hermano. ArenaNet un parche de PvE alza ArenaNet no toca PvP pero pende un solo cambio a mundo la gente de mundo para una mierda que nos metes es quitarme una puta estabilidad gracias hijos de puta Xoridon es una mierda hostia, no te había leído, tío los Ticou diez minutitos para afuera venga vete a decirle a Fenri que Xoridon es una mierda que te metas a otros diez minutos él